Centenares de personas caminaron más de un mes pasando frío, hambre y hasta miedo. Cuando salieron de Chiapas a finales de año, tenían la esperanza de llegar a la Ciudad de México para solicitar citas en la Embajada de Estados Unidos, pero la caravana fue disuelta. Algunos optaron por aceptar propuestas del gobierno mexicano. Dicen que no confían de las autoridades migratorias, pero que no tienen otra opción. Lo más recomendable es que se aboquen a los amperes, para que puedan ser tratados, pues ahí se va a tomar una decisión definitivamente que va a pasar con ellos. Gente que ya no tiene recursos para seguir. Y aspiran a estar en algún sitio del Paralelo 19, desde donde únicamente se pueden inscribir en la plataforma CBP-1 para solicitar asilo en Estados Unidos. Javier Cardoso, Voz de América, México.